Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría quererte un poco menos Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera acalmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como pudiera romper nada sin agua Como pudiera una nave volar sin alas Como pudiera la flor crecer sin tierra Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera acalmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como quisiera lanzarte al olvido Como quisiera guardarte en un cajón Como quisiera borrarte en un cajón Como quisiera borrarte en un cajón Como quisiera borrarte en un cajón Me encantaría matar esta canción Como quisiera destruction Más la土 Jessica Leitura 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 Leitura